Mi nombre es Lina Marcella Alvarez, mi emprendimiento es la reparación de calzado. El negocio es familiar, lleva 60 años aquí en San Javier. El deseo de nosotros como familia, como familia, es expandir la reparación de calzado. Ojo, teniendo otros puntos donde llegue calzado y teniendo una manera de tener un punto donde se pueda reparar. Medellín Futuro Medellín Futuro